Compra las mejores monedas de FC24 en MMOEXP Primero selecciona la cantidad de monedas que quieras Elige el método de pago Y coloca el código DER para tener un 5% de descuento Link en la descripción Ooooooh A to check in un Nuevo vídeo de E-A-F-C-24 Y ooooh Entrando en pantalla Estamos aquí porque vengo a traeros El nuevo SBC de Onabatje Tots Una carta brutal Sin sentido, de los mejores SBCs Seguro que han salido durante el año ¿Vale? Onabatje Toti ya era una carta brutal Y ahora si no saca la carta del Tots Pues obviamente le han mejorado la carta Y es una carta mejor aún Así que bueno, vamos a ver el SBC de Onabatje Tots Vamos a ver lo que nos piden, en qué posición usarla Qué estilo de química meterle Todo sobre el nuevo SBC de Onabatje Tots Que como digo tiene una pintaza brutal Así que bueno, antes de empezar a deciros que Si te suscribes al canal con la campanita activada En tu próximo sobre te va a tocar ni más ni menos Que Jude Bellingham Tots Si no te suscribes no te va a tocar nada Y aparte eres francés Así que yo que tú me suscribiría Para que me tocara ese pedazo de Bellingham Tots Así que bueno, también deciros gente Que en la descripción del vídeo, en el primer link Tenéis ni más ni menos que el enlace Para ir a MMOXP La mejor página para comprar monedas de FC24 Si necesitáis monedas para comprar cualquier jugador Para hacer algún SBC o lo que sea Por ahí podéis comprar monedas En MMOXP con el código DER tendréis un 5% descuento Así que bueno, dicho esto Vamos ya con el SBC de Onabatje Que como digo tiene una pintaza brutal Así que bueno, lo primero sería irnos a la sección De futbolistas Y por aquí tenemos a Onabatje Vamos a poner los favoritos para poder verlo mejor Y bueno, pues por aquí tenemos como digo A Onabatje que tiene una pintaza brutal Así que bueno, Onabatje Por aquí la tenemos Equipo de la temporada Onabatje O sea, Tots Onabatje Tots Tenemos también por aquí Gana Onabatje especial Del Tots de la Liga F Tenemos dos semanas para hacerlo Equipo de la temporada Onabatje intransferible Y bueno, pues por aquí tenemos la carta Onabatje Pascual Alias Onabatje A día de hoy tiene 24 años 1,65m de altura Alto en ataque, alto en defensa 4 skills y 4 en pierna mala Es diestra Tipo aceleración Mostly explosive Mayormente explosiva En cuanto a Playstales En pase tiene pase incisivo El triangulazo, vale El pase, el pase a hueco, vale Con el triángulo Luego tenemos también Tiki Taka Que es para los pases con la X Los pases normales Pase con Rosca Que es para poner buenos centros Hay centros anticipados Tenemos pase largo Que es para hacer pase alto al hueco L1 triángulo Incluso algunos pases con el cuadrado También entra este Playstale Plus Tiene el Mapache, vale Que bueno, pues es el mejor Playstale Plus defensivo Como ya sabéis Luego tenemos Regate Veroz En control de balón Y en físico tenemos Implacable La pila Para recuperarse del cansancio Y de Playstale Plus Tenemos paso rápido El cohete Que ya sabéis para lo que es Para acelerar Infranqueable Que es para la defensa Manteniendo el L2 pulsado Tener más agilidad de movimiento Y bueno, pases largos Que ya lo habíamos visto En cuanto a los detalles Sale de lateral derecho Aunque se puede poner De lateral izquierdo O de carrilero derecho también Vale, mejor posición para usarlo Pues en cualquiera de los dos laterales Donde mejor os venga, vale Jueguen el Barça De la Liga F De la Liga Femenina Ya es español Así que es realmente fácil de linkear Y el mejor estilo de química Para ponerle sería ancla Para subirle ritmo Defensa Y físico Y bueno, por aquí tenemos las estadísticas La verdad que muy, muy tochas 95 en ritmo Con 97 aceleración 94 velocidad 83 en tiro Con 99 en posicionamiento de ataque 87 en potencia de tiro 86 en pase Con 93 centros 94 pase largo 85 pase Perdón, 94 pase corto 85 pase largo 85 efecto 86, perdón 91 en regate Con 94 agilidad 98 equilibrio 96 anticipación 92 regate 89 con postura 91 en defensa Con 92 intercepciones 96 capacidad defensiva 96 robos 93 entradas Y 85 en físico Con 99 resistencia Y 88 en agresividad La verdad que las estadísticas son brutales Así que vamos ya A ver lo que nos piden por esta carta Y a ver si merece la pena Por lo que nos piden o no Porque la verdad que la carta Tiene una pintaza brutal Así que bueno Ona Batje Y por aquí tenemos Todo lo que nos piden Son 6 plantillas ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir viendo una a una La primera Fútbol Club Barcelona Nos piden un jugador del Barça Puede ser del Barça masculino O del Barça femenino ¿Vale? Eso da igual Podéis poner como queráis Nos piden también un Tots O un If Un jugador del equipo de la temporada O del equipo de la semana Y valoración 86 Y nos dan un sobre de mezcla de futbolistas Segunda plantilla España Nos piden un jugador español De nacionalidad española Un If o un Tots Un jugador del equipo de la semana O del equipo de la temporada Y valoración 88 Dos puntos de media más Que la plantilla anterior Y nos dan un sobre de futbolistas Electro Prime Tercer SBC Una plantilla de valoración 88 Simplemente No nos piden nada más Simplemente valoración 88 Y nos dan un sobre de futbolistas Electro Prime Cuarto SBC Plantilla de valoración 89 Solo piden valoración 89 Ningún requisito más Y nos dan un sobre de futbolistas Oro Premium Un sobre de 25.000 monedas Quinto SBC Igual que el anterior Una plantilla de valoración 89 Y nos dan el mismo sobre Y la última plantilla Último SBC Plantilla de valoración 90 Y nos darían un sobre de futbolistas Electro únicos Así que por supuesto La plantilla más cara Es la de 90 de valoración Y es la que vamos a empezar viendo ¿Vale? Alineación 4, 2, 3, 1 Entre paréntesis 2 Y por aquí tenemos la solución Más barata al SBC Con Coble Bronze Bonucci Touch Moments Cometi Touch Plus Pajor Parejo Tony Cross Sabiño Touch Modric Lautaro Martínez Y Martín Prieto Del Touch Plus Unas 130.000 monedas Si lo compráis todo Si tenéis cosas por el club Podéis hacerlo más barato Incluso si lo hacéis Casteando con paciencia Podéis sacarlo incluso gratis Vamos ahora con las soluciones Más baratas A las plantillas de 89 Digo las soluciones Porque son dos plantillas Exactamente iguales Así que os voy a enseñar Una solución y ya Porque es la misma Para los dos SBCs ¿Vale? Alineación 4231 Que nos da igual Porque no necesitamos química Y por aquí tenemos La solución más barata A dicho SBC Con Coble Bronze Dabridge Cometi del Touch Plus Sabiño Touch Parejo Overdorf Odegar 30 Alexander Arnold Little Y Martín Prieto De Touch Moments Y serían unas 100.000 monedas Este SBC Como son dos plantillas de 88 Contamos 200.000 monedas Perdón Dos de 89 Contamos 200.000 monedas ¿Vale? Vamos ahora con las plantillas de 88 Nos piden dos plantillas de 88 ¿Vale? Así que vamos con la solución más barata A las plantillas de 88 de media Alineación 41212 ¿Vale? Que como siempre digo Nos da igual Porque no necesitamos química Y por aquí vamos a tener La solución más barata A la primera plantilla Con Pope Tripier Tiago Silva Cometi Touch Plus Joivier Sabiño Touch Kuzbert Bronze Bruno Fernández Pop Y Odegard Unas 80.000 monedas ¿Vale? La única diferencia con la otra plantilla Es que hay que poner una jugadora española O un jugador español Así que bueno Podéis hacerlo con la misma solución Pero poniendo aquí a Irene Paredes Por ejemplo ¿Vale? Así que bueno Vamos con la última plantilla Que sería la más barata de todas La de valoración 86 Jugador del Barça Ifo Touch Valoración 86 Sería lo que nos piden En este último SBC ¿Vale? Así que bueno Alineación 442 Que como vuelvo a decir Nos da igual Porque no necesitamos química Y vamos a ver la solución más barata de este SBC Que la tenemos por aquí ¿Vale? Tenemos a Castils Sommer Irene Paredes Kim Minjae Enre Khan Mateo Weir Hartel del Touch Plus Yannick Carrasco Luka Modric Y The Bridge Unas 40.000 monedas Este último SBC Y en total Una badge Cuesta como medio millón de monedas SBC en mi opinión 100% recomendado Tiene una pintaza brutal Va a ser un SBC Que se va a usar mucho Al nivel de lo que se usaba Rolfo Sin duda Porque bueno Tiene unas estadísticas brutales Y sinceramente No es para nada caro el SBC Así que es un SBC Que os recomiendo al 100% De verdad Porque tiene una pintaza brutal Y para que veáis Que yo Para que veáis que yo lo recomiendo Me lo voy a hacer yo también Vale Yo a una badge También me la voy a hacer Porque me parece brutal De verdad Me parece que tiene Muy buena pinta Y que puede ser una carta Sin sentido Así que bueno Vamos a meter un Tots Que tenemos que meter Si o si Para hacer esta plantilla Voy a empezar por esta mismo Porque tengo justo una carta repetida Vamos a poner a Sugawara Por aquí Y nada Pues ya vamos a continuar Haciendo la valoración De 88 Que nos piden Tengo muchísimas medias Ahora mismo De abrir tantos sobres Con los Tots de la liga Así que yo me voy a poder Hacer a una badge Sin ningún problema La verdad Tengo muchísimas medias Como digo Y no voy a suponerme Ningún problema Hacerme a una badge Así que bien por esa parte Porque así también Aprovecho tantas medias Que tengo por el club Y no tengo que gastar monedas Haciéndome este tipo de SBCs Así que bueno Podemos poner por aquí Cualquiera de los Tots que tengo La verdad que tengo Un montonazo de Tots De cartas que no voy a usar En mi vida Y son el tipo de cartas De las que tengo que desprenderme Cuando hago este tipo de SBCs La verdad Así que bueno Pues por aquí mismo Entregamos estas cartas Y no sé Vamos ya con alguna de 88 A ver si pudiéramos hacerlo Ya con 88 Sin entregar más cartas de 89 Yo creo que sí Que sin problema Voy a ver si poniendo Una más de 88 Sí, la valoración De hecho me he pasado He puesto 89 Así que bueno Voy a corregirlo Y ahora entregaré Pero bueno Os dejo por aquí Que si no se hace el vídeo Muy largo Así que gente Ponedme en los comentarios Si os vais a hacer A una badge o no Dejad vuestros sub Y suscribiros Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós